Muchas gracias. Porque estas bellezas que están aquí, este canel, mi máscara, este alcalón, este solar, tantos mis compañeros. Gracias. 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 Hay gente que documenta, gracias a los medios, gracias a los que se dan la tarea de poder poner también en tinta, ¿no? En libros. Aquí, gracias Ricardo Cárdenas, doctor Ricardo Cárdenas, que pide un fuerte aplauso por el libro que está haciendo de la lucha que fue femenina y que se ha dado la tarea de investigar por años y poder también dejar plasmado, como muchos otros de ustedes que nos honran en poder documentar y dejar plasmado para la historia, nuestra humilde y modesta trayectoria. Aquí estamos, aquí estamos, estoy feliz, gracias por concederme este honor de dirigir mis palabras, que vienen desde el corazón y no desde un espíritu porque no sé, porque no puedo, pero sí desde aquí, desde adentro, mil gracias, mil gracias. Buenas tardes a todas y todos mis compañeros, mis queridos miembros del presidente, medios de comunicación, al senador Alejandro Arbeta Nía. Presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Senadores y a todos y todas los senadores de la República Mexicana presentes. Antes que nada, es importante hacer un agradecimiento especial al doctor Ricardo Montreal Ávila, quien originalmente había impulsado realizar esta primera entrega de reconocimientos a leyendas de la lucha libre mexicana. Así como al senador Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, que decidió dar seguimiento y continuidad para reconocer y hacer realidad este espacio donde se reconoce nuestro duro trabajo y la trayectoria en la lucha libre mexicana. También agradecer al amigo Farouk, Miguel Taqui, quien ha sido un excelente vínculo y gran aliado de mi deporte y de la lucha libre mexicana por el senado de la República. Es para mí un honor estar en ese tan importante recinto legislativo junto a mis amigos y colegas representando a la lucha libre mexicana, que aparte de ser uno de los deportes ya es parte de la cultura mexicana. Nosotros representamos al país cada que tenemos funciones internacionales y este tipo de espacios son cada vez más necesarios para fortalecer la dignidad y orgullo del luchador, así como para que las nuevas generaciones se sientan otra vez interesadas por este importante deporte. La verdad me quedé muy, muy conmovido por las palabras que dijo la compañera Lola. Un saludo para las firmas, las famosas firmas. Chequen ustedes, chequen ustedes, chequen ustedes para que vean de qué estamos hablando, de qué le estamos hablando. Chequen ustedes, chequen ustedes, das mal такy. Chequen ustedes han cambiado el grito Third-Digmenji día en Másbereño 2.0, clen bunu kami 나중에 bean y쳐 cagelacompassing del parámetro. Chequen ustedes, chequen ustedes, chequen ustedes, chequen ustedes. Chequen ustedes, chequen ustedes, chequen ustedes, chequen ustedes, chequen ustedes. Chequen ustedes en Másbereño 2.0,uctalabrero, chen ustedes 2 caras el maestro Daniel el más grande representante en el mundo que es el señor y el más grande representante el mejor luchador del mundo Zaperco el señor el señor el señor el gusto de la receta fuerza de buena bien parten compañeros quiero agradecer al doctor porque fue de la idea que bonito es hacer algo que nos hagan algo en vida por lo regular casi siempre cuando se hace los milagres cuando ya estamos ya en el mundo la verdad agradecerles a todos muchas gracias